En el verano en California practicó el sur En Japón aprendí el judo y el chinal kufu Y con mi laberda a mí voy al puerto Banu Soy el más bajo y el más fuerte de todo el Bronx Y vivo con Andy Warthold en Nueva York Bailo con New Reyes y Margaret Trudeau Nico, dame el pico, soy el más auténtico del Bronx Tengo pantalón de pantera y mini shorts Zapatos que llevan patines y un skyboard Y empiezo a recibir tratamiento hormonal ¡Gracias! 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 Y en los espejos, coqueta se recodea, suaves dos años, que tienen sabor a fresa. Juega a ser novio, y hace caricias inquietas, mueve su cuerpo, para estudiar su silueta. Y en los espejos, coqueta se recodea, suaves dos años, que tienen sabor a fresa. Juega a ser novio, y hace caricias inquietas, mueve su cuerpo, para estudiar su silueta. Y en los espejos, coqueta se recodea, suaves dos años, que tienen sabor a fresa. Juega a ser novio, y hace caricias inquietas, mueve su cuerpo, para estudiar su silueta. Esta es la historia de un trapichero, y que por chorizo, acabó en el talego. Y en unos pillares de mi localidad, había otro poco que molaba cantidad. Y siempre me decían, estoy empezando a pasar. No me molan ya los rollos que hay por aquí, se me han quedado chicos, el barrio y Madrid. Y me voy a dar puertas, para no hacerla feliz. Estuvo en Amsterdam, Andrés y París, luego le fue más el rollo a Mario aquí, y solo me gustaban. Unas pipitas, unas pipitas, unas pipitas de aquí. Y sus troncos, al verle pasar, conocedores de que pasaba Chomani, le llamaban para decirle... Y sus troncos, al verle pasar, conocedores de que pasaba Chomani, le llamaban para decirle... Y sus troncos, al verle pasar, conocedores de que pasaba Chomani, le llamaban para decirle... Y sus troncos, al verle pasar, conocedores de que pasaba Chomani, le llamaban para decirle... Y sus troncos, ya está en la que pasaba Chomani, le llamaban para decirle... Y sus troncos, ya están intentando que pasaba Chomani, le llamaban para decirle... Y no le quedaba nariz Y un día volvió al foro a vuelo desde Alaska Y vio que ya se había alcanzado toda su vasca Y se fue a jugar Una partida, una partida, una partida picharia Y esta es la historia, y esta es la historia De un tapichero local, oh yeah Y el domingo por la mañana En el rastro, oh yeah, se junta la fauna local El poeta, el pasota, el rojo Y el facha, los grises y la municipal Pero cuando llega la titi que me mima La bobia entera empieza a temblar Porque es que está de un bueno Que no se puede aguantar Todos vuelven el coco cuando ella pasa Y les da en la cara con el fular La recuerdan del domingo pasado Y piensan esta titi donde se meterá Y solo yo con acá, su escondite Y los sitios donde suele parar Ella me mira y me dice Tronco no me pasa a pesar Y la pregunta es tonta pues no cabe la menor Que cuando la beso me siento mejor Y me estremezco y me alucino Con los pantalones ajustados Vienen los tacones altos Y estrellas en la sien Refea una tope, vestida a tope Caso es que yo estoy casado Y con hijo, ah, ah Y mi suegro es guardia civil Y me ha jurado por sus muertos Que si un día me abro Tiene una soga lista para mí Voy a pasar de todo Y levantarme un buga Que en un flasda voy a ir a buscar Voy a decirle morena Vente que vamos a gozar Vente que vamos a ir a buscar Y en Chamberlain Está en todas las verbenas Que hay en Madrid Y cuando empiezan las notas En un rock and roll Baila por toda la arena Como pública Dulce XVI Ha llegado a tener Cerca de dos millones De singles y LP Y se los va comiendo Dándose en atracón De fotos y microcircans De amor, cocción Oh, mamá, mamá Oh, déjame ir Que hoy toca el Miami Y me va a derretir Oh, pa, 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 pa Dejame el coche Que me he enterado Que hay Buen rock and roll esta noche Ya lo bailan los rompes Y en Chamberlain Están todas las verbenas Que hay en Madrid Que cuando empiezan las notas De rock and roll Baila por toda la arena Como un ciclo Mi dulce XVI Se ha puesto para venir Se ha puesto para venir Tacones, rimel y medias Y labios rojos y labios rojos carmines Como un ciclón Si unos muchachitos Se escuchaban en un bar Donde los modernos Se solían reunir Pero una chiquita Le robó el corazón Y se hicieron adictos De los pubs más in De las modas más chic Y sin poderlo remediar Acudían a diario al lugar Y ellos pensaban Que todo era casual Y que la muchacha Estaba allí porque sí Todo era el montaje Del señor Muñoz Que pagaba a las chicas Para seducir Modernos a mogollón Y una vez dentro del local Ya no serían Un peligro social Pero el efecto Rojaba a la perfección La gente en su impotencia Se entregaba al alcohol Las muñecas pululaban Por todo el solar Donde los marginados Acudían a respirar Y ese rato mejor Se hacía realidad A cien mil metros de profundidad En cárceles doradas hay en mi ciudad Donde dan cervezas y se puede fumar Pero fuera de ellas hay que ir otra vez Marcando el paso que nos dicta el juez Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Pero yo quisiera poder respirar Sin tener que recluir mi perpetuidad Y poder manifestar mi espontaneidad Si que un carcelero comience a gritar Todo el mundo a bailar Y todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Y todo el mundo a bailar el rock ¡Gracias! Comprendí poquito a poco que no querías verte, te interesaba mucho más el mejillón Y ahora sé que he hecho el primo todos estos años creyendo que ya estabas a punto de caer Y me mosqueaba mucho el que tú te abrieras justo cuando las cosas empezaban a cocer ¡Gracias! ¡Gracias! El día que lo sorprendí haciendo un 69 en medio del salón Y comprendí que era una farsa tu papel de novia y que en nuestra boda yo sería un bufón Y es por eso que aquel día te entré claramente y te pedí que me dieras una explicación Y me dijo, soy bochera, soy bochera, soy bochera, soy bochera La bochera, la bochera, tú eres la bochera de mi amor La bochera, la bochera, tú eres la bochera de mi amor ¡Sí, señor!